El dolor de internamiento, el dolor es insoportable, el miedo, terrible. Llorando con la voz entrecortada, apareció en las redes sociales el menor de los Fujimori. Tratar positivo a la COVID-19, Kenji permanece internado en la clínica Centenario, lugar al que tantas veces asistió para visitar a su padre, y que hoy se convierte en el lugar de su recuperación. Ahí, desde una cama del área COVID, envió un mensaje a su familia. ¿Qué dijo? Jiro, Sachi, cuídense mucho. Pa, ma, ustedes cuídense el triple, los amo a todos. Definitivamente esta enfermedad te hace reestructurar tus pensamientos. Dios los bendiga. Hasta la clínica llegaron sus hermanas Keiko y Sachi. La candidata de Fuerza Popular suspendió sus actividades para conversar con los médicos a cargo de su tratamiento. El estado de salud del excongresista y de su esposa, quien también se encuentra infectada, es complicado. He podido conversar con el director médico. Kenji se ha internado porque está con principios de neumonía. Tiene entre 10 a 15 por ciento de los pulmones comprometidos. Lo que ha recomendado a los doctores es que se quede unos días más y si es que esto se logra superar, él sería dado de alta. Sin embargo, si es que esto empeora, tendría que quedarse unos días más. Kenji Fujimori cumplió durante la última semana una serie de actividades y reuniones a favor de la campaña de su hermana. Desde visitar el mercado de frutas, acompañar en la faena a un grupo de pescadores, recorrer un asentamiento humano y hasta conversar con trabajadores de construcción civil. Sus familiares revelaron que Kenji también visitó a su madre, Susana Iguchi, el 27 de abril. Aquella vez incluso grabaron un video para las redes sociales. Tú tranquila, trabaja durísimo. Sí, a unirnos todos por el Perú. Mi madre acaba de hacerse un examen, ha dado negativo, gracias a Dios. Yo estoy procediendo también a hacer un examen, pero bueno, lo importante ahora es que Kenji y Erika, su esposa, se recuperen. Les envió mucha fuerza a través de la distancia. Yo sé que él, con su juventud y con su fortaleza, va a salir adelante. Keiko contó afuera de la clínica que debido al aislamiento, ni ella ni su hermana Sachi pudieron hablar con Kenji más que por una videollamada. Pero aseguró que confía en la pronta recuperación de su hermano. A través de una videollamada y a través de la comunicación constante con los médicos. Él me ha dicho que me cuide mucho, que él va a estar tranquilo y que se va a recuperar. Y yo estoy segura que así será. Mucha fuerza Kenji, mucha fuerza Erika, gracias. Solo el tiempo dirá si la evolución de la salud del hijo menor de Alberto Fujimori es positiva. Por lo pronto deberá permanecer internado. Cuidado mucho. Ah. Cuidado mucho.